mis queridos amigos miren esto es una hayabusa que la tienen en un terreno difícil el piloto que la está utilizando se llama matt spears un piloto de jaren duro que miren lo que hizo con esa golwing se puso a subir esa pendiente y a raíz de eso lo quise bautizar el rompemotores él viene se cae como ustedes saben esta motocicleta pesa más de 400 kilos afortunadamente no lo agarró y miren lo que le pasó a la motica literalmente se vino cuesta abajo y se destruyó de hecho al inicio del vídeo dice disculpa me piso repito bueno quiso hacer una prueba de hacer una ruta de enduro con una hayabusa se metió en esa vía esa motora está diseñada para eso son más de 190 caballos que tenía ahí trabajándola y se la disfrutó un rato saltó o como decimos coloquialmente bromeó un mamogacho y vean bien este señor que vuelvo y repito les digo el rompemotores y acaba con la motico se le tira prácticamente el cárter en uno de esos saltos que ahí se ve y bota el aceite ustedes serían capaces de prestarle una moto a este muchacho para que haga uno de esos vídeos en notas de aventura con su juguete con con su consentida díganos déjenos la información escríbanos en nuestras redes que recuerden estamos en facebook en instagram en tiktok en youtube dale a la campanita y recuerda que nuestra plataforma pulimotos.com les entregamos todas las novedades lanzamientos y noticias y datos curiosos como el de este de matt de matt spirit el rompemotores yo no se la prestaría uy es que yo veo que me hace eso y creo que me lo mato y como el muerto